Ay chicos, que bueno que nos volvemos a encontrar y es que estoy yendo al colegio ahorita mismo porque me he ido muy mal en la materia que es química. Soy muy mal en química, lo sé, lo sé, debería saberlo bien porque siempre, a muchos videos se trata de las pociones y todo eso. Pero que si yo, soy muy mal en química, yo sé que intento mejorar pero a veces pasan cosas, pasa cuando sucede. Pero bueno chicos, estoy tratando de ir ahorita al colegio y en el colegio voy a llevar clases particulares de química, al menos hoy día me dijeron que hay un profesor que se está encargando de, pues justamente eso, los que están yendo en algunas materias mal. Así que vamos al colegio y vamos a ver esto de las pociones, bueno de las pociones no, de química, a ver qué pociones hago y si apruebo las clases porque no quiero desaprobar muchachos. Así que vámonos al segundo piso, ¿qué onda maestro? ¿cómo está? Mira, te toca timbre. Adiós maestro, un gusto, adiós. Ay chicos, ¿dónde es el salón de química? Ah no, este es el laboratorio de ciencia, oye, porque hay algo acá en el medio de todo. ¿Qué está pasando? Fantasmas, no pasa nada loquito, está por aquí. Listo, vámonos a buscar en la sala de química, ¿dónde podría estar? Esta es la sala de química, no, G-Man, aléjate. Ven, ven, tranquila, tranquila. ¿Cómo que tranquila? Si eres el boss, ¿qué haces aquí? Tranquila, lo sé, estoy aquí dando particulares porque necesito un poco de dinero, así que tranquila, no te voy a hacer nada, solo estoy aquí para enseñar. No te creo, todo es su plan maestro, ¿verdad? Es su plan maestro porque vas a dominar la escuela y luego de la escuela vas a dominar a todo el mundo. No, no, solo necesito dinero, así que estoy dando clases. Ok, si no, levanta las manos. No, ven, vamos que te tengo que enseñar. Está bien, pero me vas a hacer a probar, ¿verdad? ¿Me vas a enseñar bien o no me vas a enseñar tus tonterías? Seguro para derrotar a ti mi mano, Spikerman, no lo voy a hacer, no lo voy a derrotar. Estoy aquí para sudar, te tengo más profundo. Qué raro que ayudes, es muy raro. Te voy a estar vigilando de cerca, Spikinibus, te voy a estar vigilando de muy cerca. Está bien, pero vas a tener que observar de cerca porque te voy a enseñar a hacer una de las primeras pociones para que apruebes. En serio, pero química no solo se trata de pociones, también se trata de fórmulas, que no sé, te las diría, pero no las sé, justamente por eso estoy desaprobando química. Ah, por eso mismo, no, ven que te... Está bien. Vamos a trabajar con estas herramientas, ¿ok? ¿Estás preparada? Estoy preparada. Sí, ¿por qué quiero probar? Porque la verdad es que si no pruebo, se me va a complicar demasiado, voy a tener que ir en verano y no quiero ir en verano. Ay, yo tampoco quiero trabajar tantas horas extras, así que está bien, hagamos esto bien, ¿ok? A ver. Prestame atención, para esta poción necesitamos tres ingredientes claves. El primero, que va a ser, yo te lo doy, así que tranquila, tienes que echar tela de araña. Tela de araña, ok, tengo que echar esto, ¿qué más, qué más, qué otra cosa? Mira, ahí le he hecho. El segundo ingrediente importante es una semilla de un huerto de gru. ¿Una semilla de qué? Huerto de bruja, esa semilla está, tiene unas cosas raras. ¿Esa semilla de sandía me estás diciendo que ha estado en un lugar donde hay brujas? Exactamente, es un huerto de una bruja. Está bien, la voy a tirar. Ya está. El último ingrediente muy importante, porque no me preguntes por qué, es parte de la química. Hay muchas arañas, así que por lo tanto vas a entender que un ojo de araña. ¿Un ojo de araña? Ok, lo preparo y lo he hecho, listo. Y ahora debería estar, ¿verdad? Aquí tienes tu poción. Debería pasar esto por aquí, debería pasar esto por acá. ¿Y de dónde la vas a sacar? Es que vivimos, ¿por dónde sale? Por aquí, mira. Acá la tengo, te dije que la tenías. Eso es súper rápido. Pero dámela. Pero tú que la estás agarrando. Poción mágica, la tengo, la tengo, la tengo. Por cierto, la tengo, la tengo, la tengo. ¿Y ahora qué hago? ¿Ya probé química? Aprobaste la primera clase, pero que salió todo bien. Pero tienes que seguir viniendo. Sí, muchas gracias. Nunca pensé decirle esto, pero muchas gracias, escribimos. Parece que como profesor es bueno, pero como lo demás es muy malo. Y lo estoy vigilando. El malo es parte de mí. Ah, digo, sí, que tengo la juvenil. Ok, adiós, profesor, que se le corta la voz. Adiós. Ay, chicos, aprobé la primera clase de química. Y miren, tengo una poción mágica. Hola, maestro, ¿cómo estás? Mira, maestro, te toco esto. Adiós. Y tengo esta poción mágica, muchachos. Eso quiere decir... Oye, por cierto, no le pregunté al esquivir de voz. ¿Qué hacía esta poción? A ver, a ver, vamos a subir la segunda pieza. Esquivir de voz, esquivir de voz. Entonces, por aquí. No, muchachos, ya se fue. No le pregunté qué hacía esta poción. Ustedes crean que algo... Haga algo malo. ¿Sí o no? No sé, la verdad, muchachos. Pero al menos ya tenemos una poción. Y cualquier cosa, culpamos al... Al profesor... Al profesor voz. Sí, claro que sí. Si pasa algo, es culpa del profesor voz, ¿verdad? Claro, sí, ¿por qué no? Él es el que me dijo que ponga todas esas cosas. Y me dijo, ya probaste la primera clase y no sé qué. Así que puede ser que sea eso. Pero bueno, ya terminamos la primera clase. Aquí tenemos la pasión mágica, chicos. Vámonos a por una hamburguesa. No, no quiero una hamburguesa. Vámonos por... ¿Qué puedo ir a pedir? Un ceviche. Sí, voy a irme al restaurante y me voy a pedir un menú con un ceviche. Y una chicha morada. Claro que sí. ¡Hola, Camalardo! Espérate, Camalardo. ¡Spickerman! ¿Qué haces por aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Spickerman! ¿Y eso? ¿Vienes aquí también a almorzar? Justo. ¡Mira, qué timing! ¡Qué tiempo! ¿Ya me viniste a comer, Mora? No. Vine aquí a jugar básquet. No juguemos básquet, entonces... ¡No seas gracioso! ¡Obviamente! Obviamente estoy aquí porque vine a comer. ¿Para qué más, Spickerman? Y bueno, pero son... Son preguntas medio retóricas. ¿Tampoco las tienen que contestar? ¡No, no, no! No te creas nada, absolutamente nada. Oye, por cierto, acá estoy. Ahora sí. Siéntate, por favor. Y bueno, entonces ya que estamos aquí, ¿por qué no vamos a comer tú y yo algo juntos? Vale, se me parece. ¿Qué quieres comerle? Y se lo pido al señor. ¿Qué te parece? Me encantaría una lasaña. ¿Una lasaña? Sí. Había venido por un ceviche y una chicha morada, pero dije, ¿por qué no mejor una lasaña con un chocolatito? Pero un chocolatito para tomar. Así. Coffee chocolate. Ay, increíble. Y una lasaña, literalmente así, lasaña. Ok, ok. Entonces iré a pedirlo, ¿ok? Ok. Ay, chicos. Qué bueno. Y también ahorita que viene Spikerman, le voy a contar esta anécdota que hice. Le voy a decir que el boss ahora es un profesor boss. Y que no solamente se... Bueno, en sus tiempos libres es malvado. Pero cuando está en sus tiempos de trabajo, está en clase y está enseñando. Y me enseñó muy bien química. Y tengo que enseñarle esto que ha salido de nuestras manos. Que quise preguntarle al boss qué es lo que estaba haciendo. Pero solamente... Ya se había ido. Solamente dice que es una poción mágica. Así que vamos a... ¡Ey, Spikerman! ¿Qué pasó? ¿Encontraste la comida? Encontré tu comida. Aquí tienes lasaña. Sí, mañana hay un café. ¿Veis o no? Esto es un café solo. Yo te pedí un chocolatito de café. Pero no lo tenía. Se lo dijo al camarada. Lo que no tenía. Bueno, no pasa nada. Uy, qué grande es esta lasaña. No pasa nada. Mira, ya que esto está aquí y bueno, no importa, no pasa nada. Te quería enseñar algo. Estuve hoy día en clase, en una clase particular. Porque me está yendo un poquito mal en química. Y lo que pasa es que descubrí que el boss, el Skibity Boss, en sus tiempos libres, es profesor. Y me enseñó muy bien. No, yo también pensé que me iba a hacer algo malo. Pero la verdad es que no. Fue muy amable y me enseñó. Y hice esta poción en la primera clase de química. Y la verdad es que yo creo que aprobé. Y ya estoy aprobando por esas clases. Así que toma acá. Ten cuidado donde se te vaya a caer, por favor. ¡No! ¡No! ¡Te dije que no tengas cuidado! ¿Pero por qué me la quitas? Es Pickerman. ¿Estás bien? Es Pickerman. Es Pickerman. ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¿Estás bien ahí? El Skibity Boss no me dijo de qué posión era. A ver, venme acá. Vamos a tomar aire. Venme para acá. ¿Qué? Queremos un poco que se vea muy linda el sol. Qué lindos ojos. ¿De qué estás hablando? Esa tela tan hermosa. ¿De qué? Uy, por esta. Está muy linda. Ay, no puede ser, muchachos. ¿Por qué no salimos más seguido nosotros? Ay, no. ¿Te parece? Invito a comer otra vez. Vieron que les dije, chicos, que les... Bueno, el profesor Boss no me dijo de qué era la poción. Ahora ya entendemos de qué era la poción. Cuando justamente se fue, escúchame, Pickerman. Esa poción no te va a durar mucho tiempo. Así que cálmate. Deja de ser tan veloz. Siento demasiada traición en ese tiburón. No puedo dejar de estar pegado aquí. No, 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 chicos. No, no. Escúchame, Pickerman. Vamos a la base. Seguramente ahí hay alguna solución para salvarte. ¡Corre! Ay, no, muchachos. El Pickerman ahora está obsesionado conmigo. ¿Me quieren? ¡Me va a dar un beso! ¡No!